¡Hola! Hoy vamos a hacer un salmón ahumado. Como os digo siempre, cosas muy fáciles. El salmón ahumado, como veis, lo podéis comprar, lo compráis y ya están cortaditos y todo. Y aquí tenemos preparado lo que vamos a poner. Este salmón es muy bueno para hacer un aniversario, para unas noches buenas, para unos canapés que quieras ya hacer. Os lo voy a enseñar cómo hace y lo fácil que es. Aquí tenemos el salmón, como he dicho, aquí tenemos pepinillos especiados, no en vinagre, pepinillos especiados cortados pequeñitos, alcaparra, un poquito de perejil, tenemos huevo cocido, tenemos cebollita picadita también muy pequeña y aquí tenemos unos tomatitos esto para adornar y para comerlo, para presentar a una mesa, una rodajita de pan tostadito. Ahora lo vamos a proceder a montarlo en esta bandellita que tenemos aquí preparada. Verás qué bonita que de qué fácil se hace. Mirar, estos vienen como en la minita, las cortamos y lo que hacemos es ponerlas así. Vamos poniendo, vamos cogiendo y vamos poniéndole, dando la vueltecita y así vamos a poner toda la bandeja. ¿Veis? Así queda el plato montado. Lo tenemos todo colocado, el pan, salmón, con la cebolla y esto se ha montado en un momento y practicado uno lo puede poner como quiera. Puede ponerlo más adornado, menos adornado, pero esto es fácil y muy bueno para lo que os digo. Para un aniversario, para comer un picoteo con los amigos, una cervecita, un vino. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?